Entonces, habría que eso pesarse, que es más importante, si proteger a la industria ladrillera o reubicarlas por cuestiones de salud pública. Las estaciones de monitoreo es el oriente de la ciudad, es el oriente de la ciudad donde se encuentra Jardines de Cancún, etc. Otras dos o tres colonias donde se encuentran estas ladrilleras y esto da resultado de las estaciones de monitoreo. Mucho se ha dicho que es producto de la sequía y de los incendios. Decirle que si ustedes checan los resultados que los tiene la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, esto no es nuevo, viene desde antes de la época de incendios. Y bueno, la fuente que más emite partículas suspendidas son las ladrilleras y son las que perjudican más la salud, ya que produce enfermedades respiratorias, cáncer, asma, etc. Entonces, yo creo que se tiene que eso pesar, que es más importante, el problema social que pudiera provocar el reubicar a las ladrilleras o el problema de salud pública que origina alrededor de estas ladrilleras. Bueno, y en ese sentido, antes fuera de la ley. Bueno, ayer, el día de ayer, así es, efectivamente, el día de ayer mencionaba el Secretario de Recursos Naturales que todas las ladrilleras están irregulares, que ninguna tiene licencia de funcionamiento, licencia ambiental única, que de acuerdo a las leyes y reglamentos, compete al Estado otorgarles estas licencias de funcionamiento. Y bueno, compete al... ¿Qué es el Estado del municipio? El municipio es quien tendría que regular y que está facultado para clausurar o incluso hasta demoler, chequen el marco legal, chequen los reglamentos. Hay un reglamento del municipio, hay un juez administrativo que pudiera sancionarlos. Y bueno, y buscar los mecanismos, no es que nos echemos la bolita a los órdenes de gobierno, es que hay atribuciones y no nos podemos exceder de nuestras atribuciones. Incluso pudieran auxiliarse con la Profepa, pero es a petición del municipio si no hubiera el marco legal. Yo ayer lo dije en el Congreso, hay que revisar el marco legal y ellos, como legisladores, lo que les toca es hacer leyes y reglamentos que den sustento a la protección al ambiente. Y he venido también diciendo que urge la creación de una Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente y esto le corresponde al Poder Legislativo crear las leyes y el sustento para la creación de esta Procuraduría. Decirles que la federación se les apoya por medio del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental para dicha creación, tanto con infraestructura como con apoyo para la creación de dicho sustento legal. ¿Entonces es el municipio de Lenguadas? Yo vi por medio de ustedes los medios que la semana pasada clausuraron una o dos, pero me parece que no es suficiente. Yo he estado también trabajando en empleo temporal en el Parque Industrial Ladrillero. Yo voy a apoyar a la gente que esté de manera regular allá y no acá, con hornos ecológicos que reducen de un 60 a un 70% las emisiones, porque no basta en llevar la contaminación de la mancha urbana al área rural. Tendríamos que llevárnosla, pero con procesos más amigables con el medio ambiente. Y sí decirle a la ciudadanía que no es que nos echemos la bolita a uno y que no le quisiéramos tomar el tema, sino que hay atribuciones que le corresponden a cada uno de los niveles de gobierno. Y que tenemos que, me parece que falta la voluntad política, ahorita lo mencionaba, las organizaciones de ladrilleros corresponden a organizaciones de partidos políticos. Entonces, me parece que en un año electoral hay gente que no quiere correr el costo político, así es. Y, bueno, lo que la ciudadanía quiere no son cuestiones políticas, quiere resultados. Y no quiere que le salgamos a decir que nos estamos reuniendo y que nos estamos poniendo los órdenes del gobierno de acuerdo para actuar. Me parece que no, debemos de actuar responsablemente cada quien en el ámbito de sus competencias.